Hola, en este vídeo yo voy a resolver un problema de una función en específico, encontrar la ecuación de los planos tangentes y de la registra normal y también vamos a hacer una estimativa seguiendo a los planos tangentes yo voy a estimar el valor de la función no seguido a la función, seguido a los planos tangentes vamos a un problema en específico he dado esta función de dos variables están pediendo determinar y he dado un poco el dominio de esa función de dos variables están pediendo determinar la ecuación de los planos tangentes y de la registra normal la superficie que es el gráfico de esa función de ese punto la primera cosa a analizar es aquí, si yo tiro a ori esa función es bien comportada para todos los puntos van a existir las derivadas parciales vamos a calcular ya ya y la función es bien comportada en un punto 4,3 entonces la función va a ser diferenciada las derivadas parciales van a ser continuas entonces la función va a ser diferenciada en ese punto 4,3 aquí, a ori entonces trabajando en un punto loña de la ori entonces tú vas a estar certo para el punto que no que no son la ori para esa función entonces el primer paso vamos a escribir esta raíz cuadrada la luz del ordenador vamos a derivarla como volvemos al pronumerador con potencia menos un menos sea el primer paso y ahí el próximo paso es echar las derivadas parciales en la zona chica y en la zona delí entonces, derivando en relación a x aquí, voy a tener que usar la regra de la cadena la derivada de la potencia es menos un medio aquí fica menos un medio, menos un menos tres medio y voy a tener que derivar esta base en relación a x derivada parciales en relación a x voy a tener que multiplicar por 2x es eso que aparece aquí el primer paso derivada parciales en relación a x en esa expresión de ahí aquí ese 2 simplifica y esta potencia menos tres medio puede ser colocada en la zona del ordenador positiva y a derivada parciales en relación a x fita de esa forma entonces la función es simétrica en la troca de x por i y esta va a derivada parciales en relación a x y si no no hay que tocar ese chico en esta x va a ser exactamente un procedimiento ahora una información es esta que veis que las derivadas existen y son continuas el único punto problemático aquí es normalmente la orígena yo estoy lidando con un punto 4 o 3 entonces las derivadas parciales existen que son funciones continuas y consecuentemente las funciones diferenciadas voy a variar un punto 4 o 3 y ahí es fácil de hacer algo trocar y por 4 y trocar y por 3 vamos a derivar la variación de la variación de un punto 4 o 3 es menos 4 o dividido por 25 de forma nada la variación de f en relación a la variación de un punto 4 o 3 es vivir y hacer la cuenta menos 3 dividido por 6 o dividido por 25 y otra otra cuenta es el valor de f es el derivado de un punto 4 o 3 este va a ser 0 0 el valor de f es el derivado de un punto 4 o 3 en una función y hacer 4 y hacer los que se Macías tú no pared bajo por 7 ancheías pelo su valor pero si ya calculamos a poco menos 4 sobre 125 es igual a perciosa de unauciones de un punto 5 bandas la superficie en un punto 2 Ahora la ecuación de la recta normal Lembre que, en el primer ruido anterior El vector normal era de esta forma La derivada de la tensión de la tensión de X La derivada de la tensión de la tensión de Y y menos 1 Simplemente tengo estos valores que calculamos a la recta Y con ese vector normal Puedo escribir a ecuação de la recta normal O la ecuación vectorial O O la ecuación de la recta normal El punto dado 4,3 4,3 Y ese vector normal Aquí todos los Los componentes de tensión de menos 1 Pueden ser cualquier vector normal Para escribir a ecuación de la recta normal Simplemente multiplique todos por menos 1 Y fiquen todos positivos A esta ecuación vectorial La recta normal También puede ser escrita de forma paramétrica A veces Una vez que Da otra función Operacionalmente derivar y avaliar un punto O único detalle es checar Si las derivadas parciales Son continuas En ese punto de interés Para poder garantir que la función Es diferenciada en un punto Pero vamos a entender Este otro ejercicio Que es de estimativas Aquí Aquí están pedidos a la misma función De ese ejemplo anterior La misma función Y comparar Yo quiero estimar El valor de f No en un punto 4,3 La gente se ha estudiado Por el punto X igual a 4 Y si no es igual a 3 Ahora Yo voy a afastar Un poquito De ese punto 4,3 Ahora yo quiero calcular f En un punto 3,92 Es 3,01 La función de f Es una función no lineal No en un plano Yo quiero Mesmo así Estimar El valor de f En ese punto Usando un plano Seguiendo la ecuación La gente Dando un plano Taliente A superficie Ahí yo quiero Estimar f Seguiendo En un plano Taliente A superficie Está pedido Comparar Cuál es el error cometido Porque de facto Yo voy a estimar La ecuación O valor de f De ese punto Seguiendo un plano Taliente Y no seguiendo A función Que es una superficie Que no es plana Sabes Cuál es el error cometido Y comparar Con la distancia Entre esos dos puntos O punto de referencia Y el punto Donde yo voy a hacer A estimativa Pero esencialmente Yo voy a decir A función aquí No punto 4,3 Ahora yo Yo quiero Determinar O valor de función Por un punto próximo Aquí en X Es 3,92 Y en Y Es 3,01 Ahora tengo una mudanza En X Deta X De menos 0,08 Y tengo Deta Y De 0,01 ¿A cuál es el procedimiento ahí? El primero paso El primero paso La referencia Ya tíamos encontrado La ecuación De un plano tallente Para el punto 4,3 Encontramos Ahora poco La ecuación De un plano tallente Para el punto 4,3 Esto de aquí Esta ecuación Esa ecuación Que va a servir Para linealizar El problema La ecuación De un plano Ahora yo quiero Troco ese C Por Esa transformación Lineal Entonces Voy a variar C Aquí O C Dependido de X Y de Y Y son funciones de X Y de Y O se ve como una función De todas las variables Voy a variar Esa es una transformación lineal Donde X Es 3,92 Y es X Y no es 3,01 Y simplemente troco el valor de X Y troco el valor de Y Y troco el valor de Y Este es el de X O de X Es menos 0,01 Este es el de Y Desta Y 0,01 Y aquí es para hacer la conta Fasendo la conta Y este llega a ese valor Vamos hacer una estimativa Seguiendo Claro, tangente Cuál era el valor de la función En este punto Que es próximo Aquele punto Conhecido Ahora Vamos Facer El cálculo real De la mudanza De la función O del valor real De la función En este punto A gente tiene la fórmula Entonces a gente puede hacer esta cuenta Ahora Vamos a ver ¿Quieres calcular? Yo sé que Yo sé que F de X Y Era esta función Yo simplemente Que le付ía las gallas Entonces uno puede hacerse Lo que voy a realizar De la posición este era el punto real esta es la otra fue feita utilizando la función que vino lineal en principio esta cuenta es difícil de ser feita en la cuenta anterior todo era lineal esta es una cuenta más fácil de ser feita este es el valor real de la función en ese punto yo voy a repetir aquí el valor que a gente encontró seguiendo el plano de la gente lo que encontramos ahora por valor aproximado era seguido a superficie que no es un plano ahora es la diferencia entre esos dos valores en este caso lo pegan como va a ser el valor de f o de estimativa lineal y ese número calculando ese o valor nuevo ese número es vamos a ver vamos a ver que B es pequeño ese 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 el el en lugar de usar en lugar de usar la función real 0,08 comparado y el 0,01 la distancia 0,01 a distancia entre los dos de 3,92 para 4 y de 3,01 para 3 o de 2 o de 2,01 o de 2,01 o de 2,01 o de 2,01 esa distancia es la para calcular y esa distancia es igual a 0,08 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 tu ojo era 0,8 y a distancia 0,8 80 62,26 hay gente en contra que ojo relativo es aproximadamente 0,8 y eso indica que cuando se aproxima la superficie por su plano tangente o que se comete en la aproximación es mucho menor o que se comete en la aproximación utilizar el plano tangente en lugar de la superficie ese es mucho menor que la distancia entre los dos puntos el punto de referencia y el punto en que de facto yo hago las puntas o relativo es bien pequeño esa es la idea y eso acontece porque la función es diferenciada en un punto caso la función no fuese diferenciada en un punto eso podría no acontecer entonces es eso hasta la próxima y lo que se haces en el punto lo que se haces es el punto que se haces en un punto lo que se haces en un punto Gracias por ver el video.